Juan Rojo es el director de Misiones, Techo Misiones. Contanos, ¿qué evento está llevando adelante? Bien, en este momento estamos llevando adelante nuestra segunda cena anual en la provincia de Misiones. Estamos muy contentos, estamos esperando a 150 personas, entre referentes políticos, líderes de opinión, empresarios, distintos ciudadanos que nos acompañan en lo que hacemos en la provincia. Bien, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de contar lo que hacemos y de alinear a los distintos actores sociales para trabajar con una problemática tan profunda como la es la de la pobreza. Bien, ¿cuántos invitados se esperan hoy? Se esperan 150 invitados, como decía, entre referentes políticos, líderes de opinión, entre familias que nos acompañan y distintas empresas que son aliadas y nos acompañan en el desarrollo de trabajo que esté hecho en la provincia. Bien, el acompañamiento de estos referentes de la sociedad misionera, ¿de alguna manera evidencia la valoración positiva que tiene el trabajo de Techo en la sociedad? ¿Ustedes cómo perciben eso? Sí, por suerte ahí en la provincia de Misiones nos acompañan, tenemos muchos aliados y está muy posicionada también la problemática de la pobreza. Este evento también es para posicionarla, así que también va a haber referentes comunitarios que van a estar en las mesas, ¿no? Charlando y contando porque son los protagonistas del problema, ¿no? Bien, dentro de la actividad que realiza Techo, la que más impacto tiene, calculo, es en las construcciones, ¿no? ¿Tienen construcciones programadas para este año en posadas o en hiciones? Sí, nosotros ya hemos construido este año, una vez en Oberá y una vez acá. Ahora, el 7 de diciembre construimos en Oberá y el 14 de diciembre construimos acá nuevamente en posadas. ¿Podría decirme cuántas personas fueron beneficiadas, digamos, por Techo este año? Este año vamos a cerrar el año con construcciones con aproximadamente 45 familias en la provincia. Gracias.